Entonces, eso es lo de la selva, entonces díganme qué piensan, si es que les parece bien o, no sé, les parece tal vez un poco caro, 20 lucas. Miren ahí el trepe. Sí, estoy experimentando esta nueva tecnología y yo como fotógrafo, cineasta, he estado tal vez un poco, no sé, en contra de la tecnología, pero me doy cuenta que tal vez es una nueva manera de tener una intimidad y hacer embracement de la tecnología, ¿no? Entonces, no sé, si está chulo este video, me lo dicen. No tengo idea cómo va a pasar ahí. Bueno, estoy hablando en español porque todos hablan español excepto el bon, ¿no? ¿Quién viene? Ah, ya, claro. Bon tiene español. Pégase loco. Pero, básicamente, lo que estaba diciendo, Bon, es que si quieres hacer ayahuasca, tienes que dejarme saber, porque el chaman va a pagar 20 dólares por la medicina. Eso sería 40 dólares por ustedes porque de Jessi, así que no sé si es demasiado para ustedes. Así que, de mejor así, si no pueden hacer nada, y simplemente hangar a la casa. Pero, yo creo que es una experiencia más半a, es una experiencia más en la vida. Sí, es increíble. Así que, por así, esos son los meses. Y también dijimos que estamos muy contentos de que ustedes vienen y están haciendo todo este esfuerzo, esfuerzo, para venir a Ecuador y vamos a tener divertido. Saludos. Saludos a mi hermano, principalmente a mi rey. Ya sabe que le quiero mucho. Estoy muy feliz que vas a ver a mi mujer. Siempre hablo de ti, loquito. Y estoy feliz que finalmente vas a verla. Se van a conocer. Al Sebas, que necesitamos al colombiano ahí. Necesitamos al colombiano. Al Ale, que recién acaba de comprar su boleto. Y estamos felices, ¿no? El loco va a venir de regreso a La Pacha y su otro hermano. Y te aseguramos, niña, que vas a estar muy bien. Al Huevón del Gal. Saludos al... ¿A quién? Saludos. Estamos saludando a las personas, ¿no? Saludos. Saludos al Gal. Al Itzel. Al Itzel. A Itzel. A Itzel. A Itzel va a estar también en la ceremonia. A Sonia. A mi viejita linda. Aunque no sé si va a poder ver este video, pero bueno. Al Bon. A Jessy. Esa pareja ahí. Felicidades por su nueva casita. Ya vimos la casa super bacana. ¿A quién más? ¿Dónde se está viviendo? Después se resiente la gente. Jorgos no viene. Jorgos no viene. Ya me confirmó. Y el... 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 Wilber va a venir. Wilber van a conocer a mi tía. El man... El man de los Estados Unidos. El man de los Estados Unidos. Donde... donde... donde dormió Elise. Ah, no me ha dicho nada. Ahí está el Pepe. Pepe. Limpiando su casa. Ayer estábamos en la música. Si, ayer estábamos en la... Super bonita esa casa. Aquí es el camping. Bueno chicos, entonces ahí nos vemos. Carajo. Chao.